El quinto pavillón Y a la tienda de Johanna para bajar unos kilos Pero nunca imaginé que ahí empezaba mi castigo Una pastilla recetó que me hicieron mucho mal Y al ratito de tomar las empecé a transpirar Me llamé a la doctora para preguntar qué hacía La gente una me dijo que ya era garantía Caminando por la calle un árbol se movía Todos eran disfrutitos sin perfume y dolor La doctorcita y su pastilla Hoy estoy acá en la villa La doctorcita y su pastilla Hoy estoy en un cajón La doctorcita y su pastilla Acá lo cumple, acá en la villa La doctorcita y su pastilla Que Johanna me vendió Que si se me vendió Agua de la villa El quinto pavillón Y a la tienda de Johanna para bajar unos kilos Pero nunca imaginé que ahí empezaba mi castigo Una pastilla recetó que me hicieron mucho mal Y al ratito de tomar las empecé a transpirar Me llamé a la doctora para preguntar qué hacía La doctora me dijo que ya era garantía Caminando por la calle un árbol se movía Todos eran disfrutitos sin perfume y dolor La doctora me decía La doctorcita y su pastilla Acá no cumple acá en la villa, la dos toncita y su patrita Que Johanna me vendió, que sin ser me vendió Aguante la brilla